Salvador Elizondo intentó hacer carrera en la poesía, luego quiso forjarse un camino en la pintura. Viajó a Italia y ahí, frente a la obra de Paolo Ushelo, tomó la decisión de colgar los pinceles. Sin embargo, su búsqueda artística no paró ahí. Antes de desembocar en la literatura, intentó hacer carrera en el cine, vocación que lo llegó a emprender estudios en París. Estos y otros pasajes son revelados por Paulina Lavista, viuda de Elizondo, en el libro Luchino Visconti y otros textos sobre cine, publicado por Aitrani. Y ahí cuando juega los pinceles, pues decide estudiar cine, viene a regalar los papeles, son varios viajes, y pues su papá lo apoya porque usted lo quería mucho. Y sí, efectivamente va. Entonces ahí vive en la Casa de México, mientras estudia cine, la novia inglesa también vive, entonces vive todo un romance dramático ahí en Francia, pero todo esto se produce en Italia. Y yo como no soy celosa, bueno, pues el señor se enamoró de esta mujer cuando bajaba, muy romántico, era muy romántico Salvador, cuando bajaba de la escalinata de España y la ve con un vestido de flores y siempre la recordara todos los años en su diario, es el día que la vio, luego subió a un camión con un vestido de flores, algo así, y todos los años se acordara de esta mujer que se enamoró. Y también ella de él, así como de, ¿no?, de Un Affair to Remember. En el libro Luchino Visconti y otros textos sobre cine se incluyen dos textos inéditos. Para esta obra, La Vista ha contado con el apoyo del editor Fabricio Kosalter y el crítico literario Christopher Domínguez Michael. Espero que la gente lo tome en cuenta, que ya pasó la feria del libro y empiecen a darse cuenta. Tiene imágenes un poco relacionadas con el cine, yo procuro no salir mucho, pero pues yo colaboré con ellos para encontrar los textos y para corregirlos. Les mandé las imágenes, Fabricio las escogió, pero muchas fotos son mías, esta es mía. Pero pues ya prácticamente, no todas son mías, es imposible cuando era niño y eso, ¿no? Aquí estaba muy joven, estudiando en París, su cartel de... En fin, está simpática, la edición está muy bien hecha, la caja, y cuando un libro está bien hecho uno tiene placer, muy cuidado, no lo he encontrado de ratas. Fabricio está rescatando cosas muy importantes, hemos rescatado una película de las momias, ¿no?, de Guanajuato, que la filmó y tenemos diez minutos rescatados, padrísimos, ya, para usar el documental. Y rescatamos la película de mis quince años, en donde Salvador fue con Michelle, porque mi papá era amigo de Salvador, él me llevaba trece años, ¿no? Entonces ahí, en mis quince años fue Michelle, toda elegante, y los que fueron, que era un grupo de intelectuales, bueno, pasó la cámara, nada más así, pues una película que duraba tres minutos.